Hablemos de educación emocional. Debemos entender la educación emocional como un proceso de largo recorrido. No una serie de actuaciones aisladas, sino una relación entre el educador y el educando continua, que va pasando por los diversos contenidos de la inteligencia y las capacidades emocionales a través de sucesivas temporadas, de sucesivos periodos. La educación emocional debe respetar la continuidad de los procesos y utilizar metodologías vivenciales y participativas, centrando la atención en la historia personal y en las necesidades del niño, de la niña, de él o de la joven. Me estoy refiriendo al aprendizaje en grupo y al uso por parte del educador o la educadora de las técnicas de dinámica de grupo orientadas al aprendizaje. Vamos a ver cuáles son los fundamentos en la práctica de la actuación del educador o de la educadora en su empeño de enseñar inteligencia emocional. Estamos asistiendo a una revolución emocional que afecta desde la psicología a todos los ámbitos de la educación. La educación emocional trata un conjunto específico de aptitudes que se hallan implícitas dentro de las capacidades abarcadas por la inteligencia social. Cada individuo tiene la necesidad de aprender y establecer prioridades, de mirar positivamente hacia el futuro y de reparar sentimientos desagradables. Así, habremos de proponernos el desarrollo de programas y acciones educativas que nos exigen, para ser coherentes y eficaces, respetar algunas condiciones. En primer lugar, el modelado se da en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Como aspecto básico de una intervención consciente de educación emocional, juzgamos de gran relevancia la función de los modelos. El niño, la niña, él o la joven aprenden a partir de los comportamientos que observan en las personas que constituyen sus modelos de referencia. El principal modelo en este proceso son las actitudes, los conocimientos, las conductas del educador o educadora que guía el interés de la situación hacia las capacidades de la inteligencia emocional y que acompaña de forma explícita este proceso de aprendizaje. Por otra parte, hablando de modelado, debemos analizar otros modelos familiares, otros agentes educadores, su círculo de iguales, las redes sociales, los medios de comunicación de masas. Estos otros modelos influyen en los valores y los comportamientos del chico o la chica, de forma que podemos planificar acciones educativas orientadas a reforzar la atención del chico o de la chica en los modelos positivos y a que la retire de aquellos modelos que no sean deseables. En segundo lugar, la didáctica. Las fórmulas de nuestra acción educativa. La metodología didáctica en educación emocional se diseña a partir de diversos enfoques y modelos educativos. Entre ellos, los vamos a ver a continuación, están el enfoque humanista, el modelo sistémico y la relación con la dimensión moral. Veamos. Uno. El enfoque humanista. Concebimos el desarrollo de la inteligencia emocional como un proceso de construcción personal de significados a lo largo de la vida. Tal construcción tendrá lugar con la participación activa y la implicación personal del sujeto en el proceso de aprendizaje. Así pues, toda propuesta práctica debe partir de las competencias y los conocimientos previos, de los intereses y de las necesidades del propio individuo, para que pueda asimilar conocimientos e incorporar a su conducta nuevas actitudes y comportamientos. Hablamos de una actuación centrada en la persona que debe procurar aprendizajes ordenados paulatinos y significativos. Dos. Se trata de un modelo sistémico. Atendiendo a un modelo sistémico, los procesos de comunicación entre los intervinientes, docentes, discentes, son relevantes en todo el proceso, de forma que resulta perceptivo cuidar todos sus elementos, en pos de una adecuada relación interpersonal. Por otra parte, para que el aprendizaje sea funcional, cada propuesta programática debe atender a la realidad de la convivencia del niño, niña o joven con las personas de su entorno próximo y, en la medida de lo posible, hacer que estas personas participen en los procesos que se implementan en la educación emocional. Tres. La dimensión moral. Está fuera de cuestión la inseparabilidad esencial de la emoción y del razonamiento. Relacionamos la educación emocional con la educación en valores, lo que supone enfatizar la idea de que la educación consiste en ofrecer respuestas a todas las dimensiones de la persona. Cognitivas, conductuales y afectivas. Respuestas a el pensar, el hacer y el sentir. La educación emocional debe ser a la vez educación moral, que proponga programas de acción pedagógica cuyos objetivos se concreten en la construcción de la personalidad ética, la educación de los sentimientos y la competencia comunicacional, que, en la práctica, llevan a la aceptación de límites y normas de convivencia. Lo cual depende de la gestión de las propias emociones y de su consecuencia conductual. Estamos hablando de la autorregulación del comportamiento. Veamos. Reconocer lo que nos agrada o desagrada y moderar la respuesta ante cada situación nos permite reflexión acerca de cuál deseamos que sea nuestro comportamiento. En esa pausa hacemos revisión de nuestros intereses y los contrastamos con nuestras creencias y nuestros valores. También las emociones mejoran la percepción moral, orientan y proporcionan apoyo para que adherirse a principios éticos sea asequible, sea más fácil. Expresan los valores y compromisos más profundos de la persona y proporcionan guías básicas para la conducta moral. En definitiva, debemos establecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje el trabajo con nuestro grupo las condiciones que favorezcan un clima positivo para las relaciones, para la reflexión y para la realización afectiva. Vamos a trabajar a la vez y de manera continua aspectos éticos y aspectos emocionales interrelacionados entre sí. La dimensión moral propone la creación de contextos y actividades que ayuden al chico y a la chica a descubrir, observar, reflexionar sobre ellos y sobre todo, a degustar sus propios valores. Lesión moral propone la creación del abismo